Hablemos de las rutas, de la condición de las rutas en nuestra provincia de Buenos Aires. Nos vamos a puntualizar en una, en la ruta número 30. Hace horas no más, desde la oposición se presentó un amparo para que se tome cartas en el asunto y se pueda solucionar la situación, las condiciones que ya son terribles, según lo que indican los estudios que se han hecho. Por eso, quien ha promulgado este amparo es el diputado de la provincia de Buenos Aires, de la Unión Celeste y Blanco, Mauricio de Alessandro, y tiene la amabilidad de estar acá con nosotros en los estudios de Coma y Noticias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, diputada. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y efectivamente hemos presentado en el día de ayer, y hoy se ha realizado ya el sorteo, de un amparo por el tema de la ruta 30 contra Vialidad Nacional. La ruta 30 en el segmento entre Chacabuco y Rojas, son 54 kilómetros, que es más o menos como transitar la franja de Gaza. Roto permanentemente pozos, banquinas muy chicas, gente que se va a las banquinas, accidentes permanentes, no es una mosca en el camino, porque hay problemas en la 88, en la 6, en la 74, en la 51, en la 41. Si le parece bien, mientras que nosotros vamos hablando, vamos compartiendo imágenes de la ruta. Mientras que hablamos, vamos acompañándolo con la realidad. Sí, ahí está. Bueno, eso se ven los pozos. La 30 incluso tiene un pedazo importante que va desde Tandil Rauch, anteayer unos chicos en una moto se metieron en un pozo, uno de ellos con traumatismo craneano, el otro necesariamente ha debido ser operado. Es decir, permanentemente, mirá lo que son las banquinas. Es decir, cuando uno se tira a esa banquina con lluvia, es un peligro porque no se sabe dónde va a parar, ni siquiera están desmalezadas. ¿Y es escasa la distancia que se tiene para estacionar? Nada. Es decir, no existe lugar para detenerse, las rutas son muy angostas. Olvidemos, ¿no?, de pensar en tener una ruta con autovías, como uno supone que tendría que ser para un país del primer mundo, o por lo menos un país emergente, un país en desarrollo. La realidad es que los trenes no existen y las rutas están cada vez más rotas. Pero no es un producto de ahora. Esto es un producto de varios años sin ningún tipo de inversión en el tema de la infraestructura. Ahí veíamos dos cosas claves. No solo, hablando metafóricamente, los cráteres, ¿no?, porque son terribles, sino que también vemos que no solo circulan autos, sino camiones de carga, que esto acentúa aún más la problemática. Sí, hay en eso también un descuido de parte del gobierno provincial, porque no se controla la tara de los camiones, y entonces los camiones están yendo por arriba, especialmente en aquellos lugares donde transportan piedra, por arriba de lo que debe ser, es uno de los problemas de la Ruta 74. Es decir, falta de control, pero falta de inversión. El presupuesto que vamos a tratar en solo días en la Cámara de Diputados, adivina cuánto le dedica la inversión. ¿Cuánto? El 3%. Lo demás se va a ir en salarios. Salarios, además, sobre los cuales no se propuso ni remotamente... El 3% para la refacción de las rutas... Para inversión en general. No hay inversión en el presupuesto que tenemos, no existe inversión. De las rutas, de todo. De todas las obras de infraestructura, es nada, sobre 140.000 millones de pesos. Es decir, la inversión es nada, 5.000, 6.000 millones. No alcanza para nada. Es decir, el presupuesto... Y otra cosa que ya el ziolismo ha empezado a inventar como recurso. Se atribuyen partidas en el presupuesto, pero después no se ejecutan, se subejecutan. ¿Por qué? Porque esa plata se dedica para otras cosas. La previsión, lo que dice el presupuesto es, respecto de lo que son los impuestos, va a aumentar el 30% la carga sobre los impuestos que recauda la provincia. Es decir, muy por arriba de la tasa inflacionaria que ellos mismos fijaron. La realidad es que lo que va a ocurrir, además, es que va a haber necesidad de financiamiento, porque sobreestimaron la recaudación de impuestos. Y por si fuera poco, sobreestimaron también la recaudación de impuestos nacionales. Se ha dicho que la Nación va a recaudar por impuestos nacionales una suma mayor que realmente en la realidad no va a existir. Es decir, que la provincia va a necesitar más de 20.000 millones de pesos de financiamiento en un contexto donde no hay quien le quiera prestar. A la provincia de Buenos Aires. ¿Necesitaría eso? ¿Y cuánto significaría el 3%? El 3% son 5.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos sería toda la inversión de la provincia de Buenos Aires. Nada. Ahora es clave, ¿no? Porque este año podemos decir que fue clave, por ejemplo, la presencia de la gente en las rutas. Por ejemplo, la 41. Fue un año de pueblada. La gente dijo, por favor, denos respuesta, porque se están perdiendo vidas. Y lo peor es que no le dieron nada. Han inventado 100. Consiguen un gran vocero del pozo, que es el ingeniero Cureti de la dirección de Vialidad. Es el máximo administrador de pozos del mundo. Tiene 10.000 kilómetros de carretera y un millón de pozos. Es una cosa increíble. Este hombre va, se presenta a los lugares. Es afable. Es un intendente testimonial de Patagones. Fue elegido en Patagones para ser intendente, pero Scioli entendió que mejor iba a administrar los pozos de la provincia de Buenos Aires a Vialidad. ¿Y qué hace este hombre? Se presenta y le dice, no, miren, mañana empezamos. Luego hace una licitación. Han encontrado una especie de licitación fantasma. Es el cuento de la buena pipa. Hacen la licitación, fijan un monto que es poco, las empresas no se presentan porque no alcanza para arreglar, entonces declaran desierta. Y lo pasan para el otro presupuesto, para el otro ejercicio. Con esto vienen prolongando y vienen haciendo el cuento. Y los pozos cada vez más profundos. La gente, Ayacucho es ciudad sitiada. Ayacucho está peor que Cartago. Tiene la 50 rota, la 29 rota y la 74 rota. Se puede llegar en helicóptero a Ayacucho. No hay forma de llegar a Ayacucho. El otro día, en un amparo que yo hice en Tandil, logramos que un juez señalizara los lugares de máxima peligrosidad en Ayacucho. Hay 14 kilómetros de Ayacucho que tiene carteles. Me da vergüenza a mí, que fui el que lo promoví el amparo. Dice 40 kilómetros por hora. Me dijo un chacarero, salí en mi camioneta y venía un pelotón de ciclistas a 50. Me pasaron, llegaron 10 minutos antes. Yo con la camioneta llegué 10 minutos después que los tipos que iban en bicicleta. Esta es la realidad que vive Ayacucho. Ciudad sitiada, Cartago. Así vamos a terminar. ¿Cuál considera que va a ser la efectividad de este amparo presentado? Yo tengo mucha expectativa. Pedimos dos cosas. Una medida cautelar para que se señalicen los baches. Por lo menos que le avisen a la gente que viene por ahí a 120 kilómetros por hora y se encuentra con un cráter. Y después porque empiezan las maniobras, pisar la banquina y los vuelcos. Entonces, lo que pedimos es, primero, como medida cautelar que se señalice. Y se ordena a Vialidad que las repare. Vialidad lo tiene que reparar. Bueno, digamos, Vialidad fue creada para arreglar la ruta, no para contarnos dónde están los pozos. Es decir, la realidad es que hemos descuidado una de las partes fundamentales, que es el transporte en la provincia de Buenos Aires. Por eso después aparecen, además de todos estos problemas, los problemas de infraestructura respecto de puertos, y la Argentina no crece lo que tiene que crecer. Bien, ¿y quiénes más acompaña en este amparo? Nosotros estamos acompañados en Chacabuco por tres concejales del pro-peronismo, es decir, lo que sería hoy el macrismo. Que es interesante también verlo, porque cómo uno empieza a llegar a lugares donde no se sospechaba, porque hay un interés común, independientemente de lo que se piense arriba en las cúpulas sobre el tema político. Esta gente, de estos tres concejales, que es el concejal Jorge Ortega, la doctora Juliá, pediatra del hospital de Chacabuco, y el concejal Luis Esperanza, nos han acompañado en esto, y el concejal de Chivilcoy, Lucas Burgos, que es de Celeste y Blanco, en nuestra lista. Todos nos hemos juntado, porque somos víctimas de este problema y hemos presentado este amparo. Todos englobados en lo que se llama la agrupación La Bendita, que es la agrupación política que nosotros estamos tratando de llevar a toda la provincia, sin atender a ningún tipo de identidad política. No nos importa el ADN de la gente, solo micropolítica. Los pequeños problemas que a veces no se ven en las grandes urbes. Recién nombramos la palabra inversión. ¿Cuáles son las proyecciones que se prevén para poder solucionar estos problemas? Yo creo que están improvisando. El que hizo el presupuesto, con todo respeto, tiene menos números que Jorge Porcelijo. Han hecho esto como una expresión de voluntad. Realmente es así. Me parece una cosa, si yo quiero 20.000 pesos por mes, bueno, acá yo tengo un presupuesto, es una ficción ese presupuesto. Esto no se va a poder cumplir. Lo que pasa es que obviamente no existe camino. Estamos trabajando para ver si es posible corregirlo, pero en una provincia que no reclama a la Nación lo que la Nación le debe. Es decir, la Nación, la Argentina, le da como coparticipación a la provincia de Buenos Aires el 20% de los ingresos. Y la provincia de Buenos Aires produce el 40% del Producto Bruto Nacional con el 38% de los habitantes. Hay algo que no está bien. Además de eso se administra mal. Han subido el 30% de los impuestos de ingresos brutos y sellos que básicamente y patentes que son, pero el 70% de los impuestos propios de la provincia son ingresos brutos. ¿Usted sabe lo que significa cuando uno ataca directamente la actividad? El ingreso bruto es un impuesto claramente distorsivo, porque lo único que hace, en lugar de atacar al que tiene más, ataca al que tiene menos, ataca al pobre tipo que tiene un barcito, al pobre tipo que tiene un supermercado chiquito. Es una cosa de locos. Esto también pasa en la Argentina. Vos fijate que alrededor de los bancos que pagan las tarjetas con los subsidios se ha poblado de casas que venden electrodomésticos, microcuotas. Es decir, la gente decía ¿qué pasa que cierran los supermercados chinos, los almacenes chiquitos? Hay una gran concentración de cadenas. Se descubrió que no, se estudió que no. Lo que pasa es que la gente sale con la tarjeta y compra en esta suerte de empresas de venta de electrodomésticos a mil cuotas, licuadoras, smartphones, y después quedan sin comer. Es decir, terminan en un trabajo irregular. ¿Y cuáles son las propuestas? Por ejemplo, de la Unión Celeste y Blanco. Nosotros lo que decimos es primero que, lo primero que hay que hacer es que hay que renunciar al pacto fiscal y hay que convertir a la, hay que levantar, hay que reconstruir el entramado político primero. Porque tenemos una Cámara de Legislativa donde hay seis ceolistas, ocho de la Cámpora, macrista, es decir, todo dividido. Entonces, ¿qué pasa? No existe como existía antes una articulación entre oposición y oficialismo. La propia oposición está dentro del oficialismo. Hay que rearmar ese entramado político. Hay que valorar esa política. Y después, respecto de lo otro, pararse frente a la Nación y decirle que la Nación nos dé lo que nos tiene que dar. No puede ser que estemos mendigando para pagar. No vamos a volver a pagar aguinaldos. Porque la Nación ha sustraído toda ayuda a la Provincia de Buenos Aires pese a que le pone por comparticipación la mitad de lo que le correspondería por la situación económica o por lo que la Provincia de Buenos Aires le produce a la República Argentina. Bien. Brevemente, ¿cómo está la situación, que es lo que lo trajo la última vez la autopista a la Plata-Buenos Aires? Recién acabo de venir de Quilmes. Tenemos una audiencia con el doctor Armella. Se han presentado varias instituciones ONG pidiendo participación en el expediente y nosotros hemos pedido la sanción de una intervención, una abeduría para iniciar ya las obras como paso previo al aumento de tarifas. Estamos en el huevo de la gallina. La empresa dice que aumenten las tarifas que después vamos a ver. Nosotros dijimos que no. Que primero empiecen las obras. Esperemos que ganemos y que la gente que va a pagar lo que va a pagar va a ser un aumento fuerte sobre la tarifa por lo menos vea las máquinas trabajando. Bien, y para cerrar, cambiando de tema y hablando de la ley de medios. Pensé que me tocaba algo a espectáculo. Si hablamos, bueno, después para la próxima lo llamamos para espectáculo. Si hablamos, ¿no?, de esta figura que se está debatiendo, el persaltum en la Corte. Es una gran novedad y está todo el mundo convulsionado hoy en este momento en la cúpula del poder porque entró en el Senado un proyecto para reglamentar el persaltum. El persaltum es una figura que permite a la Corte Suprema chupar expedientes de instancias más bajas, salteando la Cámara para apurar las resoluciones en aquellos casos de gravedad institucional. Se probó dos veces en la Argentina. Uno fue Margarita Belén, año 1988. Quisieron traer la masacre de Margarita Belén directamente a la Corte. El único que votó a favor, Petraqui. En el 90, Droming inició el proceso de privatización. A mí me tocó hacer el amparo. Chacho Álvarez, Moisés Fontela. Hicimos un amparo y paramos la privatización con el juez Garzón Funes de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, la Corte, en una resolución récord, saltó a la segunda instancia, chupó el expediente y ordenó seguir adelante con el proceso privatizador. Esta experiencia del persaltum la querría aplicar el gobierno a la ley de medios para evitar la proliferación de medidas cautelares en juzgados de primera instancia alrededor de todo el país que le impiden al gobierno ejecutar el artículo 61 o de desinversión que es el objetivo de la señora Presidenta del 7D. ¿Y cuánto tiempo se prevé el trato de esto? Es express, se está tratando, vos pensás que el tema de los 16 años se votó muy rápido, entró por el Senado. En el Senado el oficialismo tiene mucha facilidad y avanza muy, muy rápido. Por eso entró por el Senado. Podría estar en un mes la ley. Bueno, muchísima información en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar acá con nosotros y ojalá que sigamos hablando de nuevas novedades para la provincia. Y que no nos tapen los pozos, ¿no? No, bueno, gracias. Estábamos con Mauricio D'Alessandro, el diputado de la provincia de Buenos Aires de la Unión Celeste y Blanca, haciendo referencia a un amparo presentado hace horas no más, vinculado al reclamo y una solución de la Ruta 30.